Lo respondo 10 veces y 10 veces. Pero si no sin negociar esta vocatoria, pero podría aceptarse a lo mejor sin ser la vocatoria un tema de negociación. No respondo eso, porque ya le dije que la vocatoria no va a negociar, no va a negociar, no va a negociar, no va a negociar, no va a negociar. Presidente, Américo Martínez había dicho que la historia de Venezuela se había contado en clave militar. Hoy a propósito del Día de la Fuerza, contado en clave militar. A propósito del Día de la Fuerza Armada, ¿cuál es su mensaje y cómo asume usted el mensaje de la Fuerza Armada? La historia de Venezuela no es una historia militar, es una historia fundamentalmente civil. La historia militar de Venezuela se suscribe a la guerra de independencia antes de la guerra de independencia, es una historia civil. Y después de la guerra de independencia, es una historia civil. Por cierto, que en la guerra de la República no se ha sido la guerra de independencia, sino la guerra de independencia. Y se ha sido la guerra de independencia. La guerra de independencia era militar, era civil. Pero de la guerra de independencia, incluso el propio libertador advertía sobre el peligro de la pública militar o de los militares determinando la política del país que nacía. Esa es la propia libertador que nacía antes de la guerra de independencia. Pero de la guerra de independencia, la república no iba a ser estricta, pública y exclusiva, aunque lamentablemente no ha sido la guerra. Gracias. Gracias.